A ver, Regina, ¿para ti qué es la familia? La familia es eso que siempre va a estar ahí para ti. Es tu refugio. La familia es tu todo. 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 ¿Qué? La familia es tu todo. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Bueno? Bueno, 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 buenas tardes. Buenas tardes, Juan. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo está usted, doña Coco? ¿Dónde, Juan? Pues es que ni se imagina. Se pasa que la lore ya sabe. ¿Cómo? ¿Qué le digo? No, no me asuste. Pues así como que directamente ya no, pero yo creo que ya se las huele. Pensé que nunca se lo iba a imaginar Yo le dije que la regresara, Coco No estuvo bien lo que hizo Usted sabe lo mucho que yo quería tener una hija Y lo sola que estaba No lo juzgo, los hijos son bendiciones Regalos de Dios Pero no escutarlas ajenas ¿Por qué? ¿Por qué no la regresa? Pues me dejaría y luego me meten al bote Pues no Ay, doña Coco, yo la aprecio mucho Sí, ya sé que estuvo mal Sí, mire, pero ya mire ¿Sabe qué? Ya mejor me regreso a la casa Preparo las cosas Para llevarme a la Lore, a Juárez Igual y con el viaje se nos tranquiliza ¿Sí? Ándele, pues Cuídese, cuídese Nos veremos Está bien tranquilo, mi Lore Sí, verdad, está echando para platicar ¿Y tú cuánto ibas trabajando aquí? Uy, ya llovió Tanto, no te creo Tú eres bien joven Y diez años, aunque no creas El súper tiene su historia Por tener las mejores zonas Bueno, ¿y tú qué cuentas? Pues me voy a tener Para cuáles y me ayudas ¿Cómo, mi niña? ¿Con quién? Con mi abuela Una de mis hermanas tan muy mala Ay, mi amor Ay, mi amor Mamá espera Dime ¿Munca has pensado en tener otro hijo? ¿Por qué preguntas eso, Regina? No sé Bueno ¿Se puede redondar, señora? ¿Señora? Señora Mamá, te habla Perdón, joven Sí, redondeo Gracias Azul, voy por más fuerza Espera, Elena, no te tardes Qué tira, Elena Nada, Ibarra Solo que siempre me ha gustado este nombre Tiene, gracias 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 ¡Regina! 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 ¡Ven a ayudarme a bajar las donas porque tengo que ir a la tintorería por el traje de tu papá! Esto es demasiada coincidencia. Tengo que encontrar algo. ¿Quién es esta niña? 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 ¿Y tu cama? ¿Y tu cama? ¿Quién es esta niña? 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 Mamá, ayer que fuimos al súper, las dividitas en el mismo collar que las dos. Yo también me di cuenta y me quedé pasmada. Se llamaba Lorena. Tenemos que ir a encontrarla. ¿Puede ser ella? Vamos. Buenas noches. Ay, señor, me asustó. Buenas noches, ¿de qué le puedo servir? Estamos buscando a una chica que trabaja contigo. Se llama Lorena. Tiene aproximadamente 17 años. Ah, que mi Lore. No, va a estar difícil que la encuentre. ¿Cómo que difícil? Regina, cálmate. Lorena se ayuda. Lorena ya no va a trabajar aquí nunca más. ¿Cómo que no va a trabajar aquí nunca más? Anterior me estaba contando que si hubiera vivir a Juárez con su abuela. ¿Juárez? Medio extraño porque como que estaban huyendo. ¿Cómo? Sí, pero ¿para qué le gustaban? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? No, no, no. Una pesadilla. Si yo tuviera el valor de pararme frente de ella y decir Que la sueño a diario y me siento a su lado y que saberla lejos me pone muy triste Si yo pudiera decirle que cada mañana que la veo pasa Me sigo ilusionando y no estoy animando a confesarle que la amo locamente Ella no sabe como la estoy queriendo Ni se imagina que mañana le diré Le diré que yo la quiero mucho, que se ha metido en mi corazón Que un sentimiento se apodera fuertemente de mis pensamientos, que me muero por su amor Le diré que con tan solo ver mi alma es Elena y solo pienso en ella Que si quisiera ser mi novia Elena hará mi vida entera y solo vivirá por ella Ella no sabe